Hola viajeros y viajeras del tiempo, hoy vamos a hablar sobre Dark, una de las series más confusas o la más confusa de todos mis series, y por eso hice este vídeo, hoy vamos a hablar sobre las preguntas que nos ha dejado en las primeras temporadas que nos van a ser respondidas en la tercera y última temporada, que va a ser estrenada el día del apocalipsis, comencemos Mi nombre es Claudia Tidemar, soy una de las sobrevivientes del apocalipsis del 27 de junio de 2020 Una de las cosas que se nos planteó al final de la primera temporada fue la posibilidad de viajar a nuestro futuro, más precisamente al 2052 o 2053, en la segunda temporada se logró profundizar un poco, pero todavía hay muchas incógnitas que no han sido resueltas, por ejemplo, que le pasó Elizabeth en la cara, quien es su traductora y todas las cosas que no lograron ser explicadas en la segunda temporada. En el siguiente punto, está la incógnita más grande que se nos ha planteado en toda la serie, que es, como es que Jonas se convirtió en Adam para convertirse en su propio enemigo, y con esto doy una otra pregunta, ¿Adam es realmente Jonas? ¿O es alguien que conocemos y todavía no se ha desvolado quien es? ¿O en realidad Adam es Jonas, pero en una forma que todavía no conocemos? con Adam en el centro del punto anterior, pasamos al siguiente, que es ¿Quiénes son los de las fotos de cinco mundos que aparecen en 1921? Se logran reconocer varias caras posibles, pero algunas personas todavía no son reconocibles, tal vez son la versión a la lucha de alguien, o simplemente alguien que todavía no ha aparecido en la serie. Alexander Teo La última pregunta que nos van a tener que resolver es que ¿Qué pasó con Katarina, ya que estaba en las cuevas en el momento del apocalipsis? ¿Qué pasó con Hannah, ya que se fue a vivir en 1954? ¿Y qué pasó con Sherlock y Elizabeth, ya que estas dos tocaron el portal que se abrió en la central nuclear? y como vimos al final de la primera temporada, cuando ambos se tocan, se teletransportan a diferentes tiempos. La anteúltima pregunta de este video, que tendrá que ser resuelta, es la posibilidad de un tercer mundo. Como hemos visto, la filosofía de las series se basa en ciclos de tres, como la cantidad de tiempos en la cueva, los 33 años implicada a tiempo, la cantidad de versiones que por lo general tiene una persona, una versión joven, otra adulta y una vieja. Por esto, todo nos hace decir que debe haber un tercer mundo, además del mundo de la Marta del otro mundo. ¿De qué tiempo eres tú? La pregunta no es de qué tiempo, sino de qué mundo. En la última pregunta que nos van a tener que resolver en esta última temporada, es saber qué decía la carta que Marta le dejó a Jonas adulto. Podemos saber que no es la Marta del mundo de Jonas, porque esta murió casi sin saber nada de la guerra que tenía Jonas. Pero probablemente sea la de la Marta que llegó a salvar al Jonas joven, y también tienen que mostrarnos a dónde fueron Francisca y Magnus con Jonas adulto. No existe la magia, todo es ilusión, las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos, pero tienes que ser hábil, hacerlo en secreto, y entonces parece magia. Ya para finalizar, les recuerdo que hay un montón más de preguntas, pero no me alcanzaría para un solo video, por eso si quieren otro video, suscríbanse y comenten que tienen una segunda parte. Así que viajeros y viajera, los veo en otro video, no se olviden de suscribirse y seguirme en mi página de Instagram. Bye